Vivo por ella sin saber, si lo encontré o no he encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para calmar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocar la suacidad En mi piano veces triste, la muerte no existe Si no, ella está así Vivo por ella porque va, cuando me siembra en la salida Porque la música es así, fiel y sincera debo olvidar Vivo por ella que me da, toda mi fuerza y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en propia piel Vivo por ella en propia piel Por ella también Yo vivo en ella Yo vivo en ella Yo vivo en ella Yo vivo en ella Gracias por ver el video.